Claro que sí, decíamos que es el debut de Mauricio Riffo. Como técnico de la escuadra del Odeconce, recordemos que el pillo Jaime Vera va a ser ya, ya es oficialmente el ayudante técnico de Claudio Borgi, nuestro director técnico de la selección chilena. Señoras y señores, pitazo que inicia partido ya que arranca Julio Bascuñán, que es el juez central para este compromiso. Pensando en lo que puede hacer Católica Coñublense el día de mañana. Lanzamiento libre está Miguel Acebal. Actuario libre que pertenece a los locales, a la Universidad de Concepción. Se prepara la zurda, viene Acebal. Pero es compasión por lo menos ya el primer aviso para los locales. Qué potente le pega a Acebal, mete el empeine de su pierna izquierda, cargadito hacia los tres dedos. La pelota busca el ángulo izquierdo. Venía Felipe Muñoz. Lorenzetti. Lorenzetti, marca de Domínguez. No va a dudar más cuñena y penal. Lanzamiento penal que favorece a los locales, a la Universidad de Concepción. Vio, le decía, cada vez que tome la pelota de Lorenzetti, si bien acá no se desprende rápidamente del útil, del balón, intenta una jugada individual, pero en definitiva gana un penal. Observemos si existe el toque. Va con la pierna cambiada para mi Domínguez y aquello facilita quizás la caída de un Lorenzetti que aprovecha la oferta, ¿no? Queda con el cuerpo atravesado delante, Luca Domínguez. Le da la posibilidad de aprovechar esto a un jugador que dentro del área pesa muy poquito. Compra el árbitro Julio Bascuñán. Vamos a ver qué pasa en esta ejecución. Mire quién está. Hace vale. Va a meter un fierrazo seguramente. No lo sabrá la U. En los penales, claro, la definición cuando Borja era técnico de Colo Colo. Marcando aquí el gol del título. Está Cebal. Va a correr, viene la zurda. Se va el gol. Gol de la Universidad de Concepción. 12 pasos. Está para decretar. Mente fría, cuerpo y todo calculado, medido. Miguel Acebal, el 1 a 0 para los locales. Increíble la potencia del remate de Acebal. La pelota rebota en la red e inmediatamente abandona esta. Quedó Domínguez con el cuerpo atravesado y aprovechó esto Lorenzetti para hacer creer que existió la falta. Y luego ha sido bastante parejo el partido en general. No se han podido sacar mayores ventajas. Cuidado. Viene Jiménez. El remate de Jiménez. La pelota que da Ríbal al travesaño. Quizá esta es una de las más claras del partido. Iniciando la segunda etapa, el remate cruzado de Jiménez. Alcanza a rozarla. Me da sensación Sánchez. En los Sánchez. Vamos a observar esto. Un remate cruzado potentísimo. Que da en el ángulo derecho del portero visitante. Se salva Audax italiano. Se va a recuperar otra vez el Audax en la mitad de la cancha. Barón largo para Matías Campos Toro. Corre Toro. Le quiere ganar la pulseada el Pampa. Olivi. Viene Mauro Olivi. Olivi. El remate. La pelota también en el vértice. En el palo. Se acaba de salvar Universidad de Concepción. La respuesta inmediata de Audax italiano. En los pies de Mauro Olivi. Una buena jugada. Y Luanaro. Salieron con una disposición diferente. Los dos equipos quizás. El equipo local a tratar de asegurar el resultado. A tratar de asegurar el triunfo. Y Audax italiano buscando la reacción. Tomando en consideración que está por un tanto abajo. Por lo menos unos mil espectadores. Aproximadamente, ¿no? Sí. Venía Lorenzetti. Tripa arriba en búsqueda de la segunda cifra. Jorge Choaguere. Remate potente. Remate fuerte. Saca un disparo increíble. Impresionante. Jorge Choaguere. La pelota que dio otra vez en el travesaño. En el palo, claro. Garrido lo miraba. Lo observaba. Se ponía delante de la posible trayectoria del balón. Para el momento de rematar, Choaguere se gira. No le permite ver al portero Sánchez. Y la pelota nuevamente en el palo. Se salva el equipo visitante por segunda oportunidad. Estapa ya final de este partido. A ver qué puede hacer Audac sobre el epílogo. Sobre el cierre del compromiso. Se zafa la marca en el fondo. Se limpia el camino. Viene bien el remate de Olivi. Tiro potente. Ese es. Ese es el Mauro Olivi que nos gustaría ver más seguido. Con carga, con vehemencia, se echa el equipo encima. Y saca un remate potente como este. Viene el tiro de esquina. Está Cristian Canoé. Subía Sánchez, el portero del Audax. Arriba la ría. Hay una falta sobre el portero. Lo cargó Cáceres. Se jugaba su última posibilidad allí a Audax Italiano. Hasta el portero se vio a cabecear. Anteriormente Santuccio había agarrado la bandera. Y dejó cierto desequilibrio, agujero en el fondo. Que permitió estos dos intentos ofensivos de bastante profundidad por parte de Audax Italiano. Los propios compañeros de la Universidad de Concepción le reclamaban a aquello a Santuccio. Va a terminar ya el partido. Ahora sí. Ahora sí. Esto ya pertenece a la historia. Es triunfo. Con gol de ese hombre. De Miguel hace mal.